¡No quiero ser valiente! ¡No quiero ser valiente! ¡No quiero ser valiente! Pues estamos aquí para alzar la voz contra la violencia machista, porque es muy importante que todas gritemos y salgamos a la calle, porque esto es una lacra ya en esta sociedad, contra las mujeres, y queremos que de una vez por todas termine toda la violencia que hay contra nosotras, que terminen ya los asesinatos por el hecho de ser mujer, las violaciones que hay a diario, incluso el acoso y las desigualdades que tenemos en otros terrenos como el laboral. Bueno, hemos venido a esta manifestación para luchar por los derechos de las mujeres, pero por una igualdad de género en todos los sentidos. Me parece que es muy importante que se haga visible en las calles algo que está ocurriendo silenciosamente, y también que haya una internacionalidad en el asunto, y ojalá que esto siga creciendo y que cada vez sean más los que apoyen, y no solo mujeres. ¡Ninguna agresión sin respuesta! ¡Ninguna agresión sin respuesta! Este año, solamente este año, ha habido 91 asesinadas, así ha pasado el tema de lo de la manada, así recientemente, que eso yo creo que también ha despertado muchísima conciencia, porque quieras que no, entiendas el canal que entiendas de la tele, están hablando de esa historia, ¿no? También pasó la historia esta del chico del tranvía, ¿no? Que también hizo que muchas chicas se sintiesen identificadas, ¿no? Y sintiesen como, joder, pues es que el chaval este que me mira desde la otra punta del vagón, ¿no? Es un romántico, ¿sabes? Es que me está acosando. Pero, yo que sé, volver a casa por la noche con miedo y casi corriendo, o no salir un día por miedo a volverse a la casa, es un problema, ¿sabes? No es una situación a la que debería estar acostumbrada, como estamos, ¿no? O sea, es algo que deberíamos combatir y es algo que se combate desde el feminismo. ¡Ninguna agresión! ¡Ninguna agresión!